muy buenos días amados les saludo en el maravilloso nombre de nuestro señor jesucristo espero que estén bien estamos orando por cada uno de ustedes muy alegre y muy contenta en este nuevo día para empezar un día más con el señor pedir que nos dé el alimento tan necesario para nuestras vidas vamos a rogarle al señor en el nombre de jesús que bendiga su palabra bendito dios y padre señor de la gloria te damos toda la alabanza y la adoración a ti en este día señor gracias porque nos ha permitido descansar queremos pedir tu bendición para esta mañana que sea tu espíritu santo señor hablando nuestros corazones pon disposición en nuestras vidas en nuestro ser para poder no solamente escuchar tu palabra sino también hacerla en nuestra vida diaria aplicarla a nuestro quehacer diario señor gracias por este tiempo bendice nuestros hogares nuestros trabajos y te rogamos señor que nos hables en nombre de jesús amén y amén vamos a leer jeremías 29 11 que dice porque sé yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el señor jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis gloria a dios estas fueron palabras en las que dios ha usado para su pueblo diciendo como hemos dicho yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamientos de bien y no de mal enseñándoles que con estas palabras que aunque las circunstancias que estemos viviendo sean difíciles él tiene el control de todas las cosas por encima de todo está dios dios para él para dios no no hay nadie no hay no importa lo que ocurra ni lo que los demás digan el señor tiene el dominio de todo en todo tiempo y circunstancias él tiene lo mejor para cada uno de nosotros por eso el propósito de dios para mi vida es grande podemos decirlo así es grande podemos ver en la biblia que nos enseña y aprendemos diariamente que cada uno de nosotros somos un plan del cielo nuestra vida es un plan diseñado por dios él mismo lo ha diseñado para cada uno de nosotros cuando nacemos 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 con un propósito celestial por eso el señor tiene sumo cuidado con nuestra vida el propósito de dios con tu vida es vital y por eso es muy importante desarrollar la sensibilidad en nuestro corazón para conocer y seguir los planes del señor con cada uno y podemos leer hebreos 11 7 dice por dice que no es por la fe cuando fue advertido por dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe recordemos que en ese tiempo si llevamos a la historia la estudiamos ese pasaje nos damos cuenta que en ese en ese lugar de donde jos donde noé construyó el arca no llovía no sin embargo él le creyó al señor es maravillosa la fe de noé por eso que hasta nuestros días registra en primer en primer lugar el paso es obedecer al señor y hacer las obras consecuentes de fe conforme al plan del señor dios ha prometido su ayuda y estar contigo pero es cada uno quien debe esforzarse y ser diligente dios va a ser en la medida que nosotros también nos enforcemos paso a paso construyendo la visión de dios así sucedió con moisés con noé con abrán el señor va a ser con nosotros toda vez que nosotros también nos pongamos a la brecha es decir estemos atentos a lo que dios quiere no el señor va a ser toda vez que tenemos disposición en segundo lugar podemos recordar aquí lo que dijo el filósofo séneca escrito romano no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas tremendo no la verdad es que el miedo paraliza muchas veces a los hijos de dios por eso una y otra vez el señor nos dice en su palabra no tema yo estoy contigo y ese debe ser nuestro pensamiento diario dios está con otros nosotros y dios está con nosotros que estará contra nosotros en tercer lugar debemos tener presente que las metas nos dan la dirección que significa una gran motivación y su logro de satisfacción y su logro nos da satisfacción verdad gloria cuando luchamos juntamente con dios porque con él tenemos que hacerlo dios nos brinda la gran oportunidad para aprender y avanzar en nuestra vida de fe como podemos alcanzar el propósito de dios entonces en juan por ejemplo juan 17 4 5 yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me distes que hiciese ahora pues padre gloríficame tú a tu lado al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese esa es la oración que siempre les estoy compartiendo la oración de que hizo jesús antes de partir verdad es una oración muy bonita leanla a mí me encanta siempre que siempre la leo porque es muy profunda y siempre aprendo algo nuevo sin duda alguna hacer la obra de dios nos que dios nos ha encomendado es otra manera de adorarlo no la palabra glorífico glorificar es un término que también significa exaltar alabar honrar toda vez que obedecemos cuando en la gran comisión no el gran mandamiento de ir y predicar es una forma que estamos honrando al señor la mejor adoración que el señor jesús brindó a su padre celestial fue su vida en sometimiento al plan divino él obedeció sin chistar no preguntó por qué tengo que hacer esto sino dijo solamente no si puede señor pasar de mí esta copa amarga pero que no sea mi voluntad sino la tuya no entonces vemos a jesús andando en obediencia manso y humilde quien cumple el plan del señor en la tierra dios le concede el derecho a participar de su gloria en el cielo dios honra a los que le honran no olvidemos esto mis amados cuando cumplimos el propósito de dios somos bendecidos como dice deuteronomio 30 del 9 al 11 y te haré y te y te hará jehová tu dios abundar en toda obra de tus manos en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia en el fruto de tu tierra cuando obedecieres a la voz de jehová tu dios cuando te convirtieres a jehová tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma que hermosa es la palabra de dios verdad que lindo nos cae como un agua al sediento verdad como dice como el servo que brama no así estamos nosotros en esta mañana con sed el señor una vez que hemos escuchado la voz de nuestro dios es fundamental caminar en ella y en el tiempo de dios él promete bendecir con abundancia nos dice en este texto que hemos leído que lo hará con alegría concluimos entonces que dios se goza cuando sus hijos están bien y como cuando nosotros como padres creo que la mayoría de acá los que entran también son papás no los padres nos nos gozamos cuando vemos a nuestros hijos que nos obedecen nos da tanta alegría creo que esa es una de las mejores pagas en la vida de ver cuando los hijos obedecen a sus padres entonces así mismo también el señor el cumplimiento del propósito de dios para nuestra vida está por supuesto sujeto a nuestra obediencia y sometidos al señor en mateo 14 23 al 27 despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por olas porque el viento era contrario más a la cuarta vigilia de la noche jesús vino a ellos andando sobre el mar jesús les había les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis el señor jesús ha enviado a sus discípulos en la barca para que vayan al otro lado del mar de galilea mientras él despedía a la multitud y luego fue al monte a orar al llegar la noche la barca de los discípulos enfrentaba una gran tormenta y los vientos contrarios avanzar hacia el propósito de dios implicaba superar también los obstáculos del camino y eso es para nosotros el día de hoy dios nos habla a través de su palabra el señor vino a ellos caminando sobre el mar y ellos al verles se turbaron y pensaron que era un fantasma ante aquellas circunstancias de temor y angustia el señor les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis cuando hacemos la voluntad de dios podemos enfrentar dificultades y aún en medio de tormentas pero podemos estar seguros y confiados en el cuidado de cristo pues así como guardó y protegió a sus discípulos lo hará con nosotros mi amado amigos hermanos que me que me escuchan no tengamos miedo no tengamos temor con la ayuda de jesús podemos alcanzar el propósito de dios para nuestra vida las olas azotaban y la barca y el viento les era contrario esto nos recuerda que a veces en el día a día enfrentamos situaciones que golpean nuestra barca nuestra familia nuestros negocios las circunstancias que pasamos verdad la iglesia y así etcétera aunque intentamos darle solución a la situación los vientos contrarios arrecian contra nosotros y podemos desfallecer pero acudir a cristo será la solución él es experto en calmar tormentas y así llegaremos al destino que el señor nos ha preparado después de toda tormenta hay una gran victoria eso sí tenemos que tenerlo por seguro inicialmente el señor no calmó la tormenta sino que caminó sobre las olas y a pesar del viento contrario con esto les estaba enseñando y a nosotros también en el día de hoy su poder sobre toda la creación después el señor calmó el viento aunque los tiempos sean difíciles y contrarios con cristo siempre estaremos avanzando avanzaremos y venceremos gloria sea al señor a la luz de lo que estamos viendo en la palabra estamos este meditando en este devocional podemos decir sin duda que el señor tiene grandes planes para ti mi amigo mi amiga que estás escuchando para ustedes señor señora él está con con cada uno de nosotros contigo aunque los comienzos en los comienzos sean difíciles él desea bendecirte y ungirte mucho más para llevar a cabo sobre tu persona la obra que él se ha propuesto que cuál debe ser tu actitud cuál debe ser tu posición tu postura adorar al señor viviendo en su propósito obedeciendo su palabra sin chistar alabemos a dios en el momento de la aflicción siempre digo esto porque yo lo hago y veo la victoria en mi vida alabemos a dios no solamente de labios sino con nuestro día a día que nos dé el valor para continuar cuando vemos que el viento arrecia que dios sea con los cada uno de ustedes mis amados quien les habla lupe correa estamos para servirnos para esta servidora para cuando ustedes quieran pedir una oración pueden escribir a lupc 2011 arroba jolmei puntocom también pueden poner su pedido de oración debajo de del vídeo no se olviden de compartir los vídeos de darle a la manito levantada muchas gracias por cada uno de los que dejan comentarios de verdad yo estoy muy agradecida con cada uno de ustedes están en nuestras oraciones gracias a lucía martínez por estar presente por tu comentario anita raya gracias por tu presencia hermanita gracias querida hermana ese por estos emocionales tan nutritivos gracias anita gloria sea al señor nina vega simila castro el hermano walter fernández que tiene un canal donde tiene unas predicas muy bonitas muy edificantes también pueden visitarnos en telegram en telegram y en ramblar pueden suscribirse ahí unirse al grupo de cristo para naciones también felipe de jesús rodríguez gracias por tu presencia y vigail herrera y bueno hay bastante no que dios bendiga cada uno carlos gaibor que dios los bendiga a cada uno de ustedes con esta servidora será hasta el día de mañana dios mediante no se olviden de darle a la manito levantada y que todo lo podemos en cristo que nos fortalece y no tengamos temor no dios nos ha hablado tan lindo en esta mañana creamosle al señor cada día más confiemos en su promesa en su palabra que son sí para siempre muchas bendiciones mis amados